Ahora empieza la grabación, gracias y perdona. Pues como decía, empezamos ahora nuestra presentación de Kiosk y Norton y todas las soluciones que tiene TechData en SD, hoy especialmente la de descarga online a través de Kiosk. Como os decía, Kiosk es una herramienta exclusiva de TechData, esto es algo de propiedad intelectual que tenemos en todos los países, en Europa para ofrecer determinados productos de software, que son unos cuantos, diferentes vendos que veréis, a sus clientes al instante. Y cuando digo al instante, es la gracia del tema, es decir, en un momento determinado podéis imprimir un papel donde está el código, la clave de ese password y la dirección donde podéis descargar este software e instalarlo inmediatamente. Y eso se lo podéis dar a vuestro cliente, ahí aparecerá el código que vosotros decidáis que vea vuestro cliente y facturarle el software a la salida. Lo vamos a ver, simplemente es tener claras las palabras, Kiosk es como le hemos llamado en Europa, en TechData Europa, esta solución de descarga inmediata del software. Evidentemente, la clave de todo esto, las ventajas de todo esto es que es una descarga online y por tanto las ventajas, como aquí pone, son muchas. La primera es que aumenta el foco en software, es decir, no os tenéis que preocupar de tener stock, porque no os tenéis que preocupar de tener stock. Todos los productos están siempre disponibles, como nosotros, no hay límite, es decir, esto es un store de 24 por 7, es decir, tenéis la opción de funcionar todos los días, los que tenéis tienda el sábado o el sábado, los que tenéis tienda el domingo o el domingo, es decir, mientras tengáis crédito en TechData, en principio, salvo que falla algo que no falla porque es bastante transparente todo esto, pues podéis descargar el software y por tanto entregárselo al minuto a vuestros clientes. ¿Reduce costes? Pues claro que sí, pues porque no hay costes de packaging, ¿no? En el que yo le embalar, enviar, hacer el picking, hacer el packing, enviaroslo, un transporte, como pone, no hay costes de corte, es decir, todos son ventajas. Y sobre todo la más importante es que no dejaréis de hacer una venta por no tener stock. Esto está pensado sobre todo para tiendas y para retailers. ¿Modelos de CD disponibles en TechData? En TechData tenemos la solución más amplia que existe en el mercado. No es por ánimo de ser así un poquito, ¿no?, sino porque es la realidad. Tenemos todas estas opciones. Las que recomendamos son la primera y la tercera. ¿Pues por qué? Pues porque es una solución para vosotros. Print to receive es la opción donde ya conectamos o conectaríamos vía editing vuestras cajas registradoras con todo este sistema y al leer el código EAN del producto, pues la caja registradora ya genera todo lo que ha de generar para que el usuario final se lleve un papelito con todas las normas y códigos para que le funcione el software a llegar a casa. Lo descarga y le funciona en casa. O sea, es parecido al print to receive, pero yo ya hablo del print to receive porque no requiere ninguna logística ni siquiera de la cartulina que se entrega. Ahora explicaremos qué es esto de la cartulina. Acordaros, ¿eh?, lo de la cartulina. Y el Nestore Kios, que es para tiendas, esta es la más sencilla. Esto es un while level, os ponemos un portal a vuestra disposición, gratis, cuando digo gratis es gratis, sin coste, donde podéis entrar allí, dar clic al producto que queréis vender a vuestro cliente, imprimir y en el momento ya tiene una hoja vuestro usuario final en la cual impone el producto que se lleva, la clave del producto, la web donde ha de ir a descargárselo y se lo podéis facturar saliendo por la tienda con el PC que haya comprado o con lo que quiera haberse llevado en aquel momento. Por tanto, la ventaja es absoluta. Y es al instante, esta es la gracia, no tenéis que esperar, es decir, no necesitáis stock, solo tenéis que tener unas cartulinas o algo, que ahora les explicaremos algunos ejemplos de lo que estamos entregando para que el usuario final, cuando entre en vuestra tienda, pues vea el producto. Y dirá, ¿qué es esto? Pues mira, esto es un Norton, ¿no? Hoy hablamos de Norton, pues porque quizás uno de los pioneros que ha lanzado todas estas soluciones, pero como veréis hay más productos, muchísimos más, entre ellos también Microsoft con sus Office, etc. Luego es en integraciones, integraciones a medida, pero básicamente lo que queremos decir es que TechData te da una solución a dos, una solución casi casi a medida para cada caso, por la cual tú podrás tener el software al instante y que tus clientes jamás se vayan sin el producto que necesitan. Esta solución InStore y Kiosk, pues esto es un pantallazo real, esto que estáis viendo aquí es tal cual, esto lo veremos ahora en vivo en directo, haremos una demostración real, bueno, con la página que tenemos de TechData para que lo veáis, en donde aparecen los productos, donde aparece aquí el PVP que vosotros habéis decidido marcar y que vuestras personas, vuestros comerciales o la persona que está al lado de la caja, pues simplemente tiene que entrar en esta URL que os enviaríamos, picar en el Norton de turno, poner un código conforme es la persona que puede comprar esto y ¡pam!, al momento sale una facturita. Por tanto, esto es una solución pensada para tiendas de retailers, sin necesidad de integrar las cajas, tenemos una solución para integrarlas, pero uno que quiere funcionar ya y olvidarse de tener cajas por ahí todo el día o simplemente perder la oportunidad por no tener aquel producto, pues esta es la solución. Hay un gran potencial sin explotar, en Europa estamos haciendo unos grandes días con esta solución, pues porque es muy fácil el manejo y la implantación es de minutos, es de minutos, ¿no? Aparte, tenemos gente que os puede ayudar en cualquier duda o momento, ¿no? El proceso de arranque es muy sencillo y simplemente es incluir un link en vuestros favoritos del navegador. Es un link con una URL especial, con unos passwords para las personas que vosotros decidáis que han de usar esta solución en vuestra organización, ¿no? Y por tanto, lo más fácil y sencillo es tener gestionado esto por las personas que creáis que tienen los derechos. Además, tiene una ventaja que puedes tener a un maestro, como digo yo, un esclavo, en el sentido de que puedes tener una persona que es la que decide cuáles son los márgenes que se trabajan y solo ve eso esa persona en este portal y otros son los comerciales que simplemente tienen que comprar el producto al instante y nada más, del precio se ocupa el gerente o se ocupa el director comercial o quien decidáis vosotros. Ya os lo explicaremos en la demo en directo, ¿no? Esto es una pantalla, cuando entráis inicialmente podéis ver esta página u otra porque también es configurable, que sale arriba, que sale abajo, pero pensar sobre todo, ¿eh? Esta página no es para que vuestro usuario final la vea, no. Esta página está para que vosotros, cuando vuestro usuario final vea lo que os voy a enseñar luego, esto de aquí voy a tirar para adelante porque quizá no me estoy explicando bien. Cuando vea algo así en vuestra tienda, ¿ves? Cuando vea algo así, te va a tirar. Cuando vea esto en vuestra tienda y vea, oye, mira, aquí hay un office y se lleve esta cartulina al señor de la caja registradora o al comercial que tengáis por la tienda o se lleve una de estas cartulinas, pues con eso simplemente tenéis que entrar con este papelito o con un papelito que acabáis de imprimir porque no necesitas otra cosa sino algo que sea visual para vuestro cliente y que le atraiga, ¿no? Para decir, ¿qué es esto? Pues vaya a la caja registradora, vosotros entraréis en este portal que ya tendréis en favoritos, picaréis el producto que os ha elegido el cliente final, le daréis aquí, el siguiente paso sería ver el precio que ha de coincidir con lo que habréis puesto seguramente en ese stand, en esta especie de cajita que os hemos dado, le dais a comprar ahora, como pone aquí, comprar ahora, automáticamente el sistema te confirma cuántas unidades tienen, importante, siempre hay que poner una porque esto es de usuario en usuario, os recomiendo que ahí no pongáis de tres en tres, pues si algún usuario quiere tres, la recomendación es que pongáis de una en una, por unas cosas que os explicaremos más tarde para recordar el renewal de la sala de las opciones. Por tanto, aquí ponéis la unidad, 22,9,9, esto está incluido el IVA, por cierto, que incluye IVA, como veis, incluye IVA, y aquí os pedirá que ese usuario de vuestra tienda se logue, ponga su código otra vez, que no sea una persona no identificada, le dé a realizar pedido, y ¿qué ocurre? Pues que al instante, cuando digo al instante, le aparece esta PDF que podrá imprimir y le podéis entregar a vuestro cliente. Y en este PDF, ¿qué pone? Pues informática, como os llaméis vosotros, distribuidores, informática, lo que sea, o el nombre de vuestra empresa, dice que está vendiendo a este usuario final, este Norton, por este precio, aquí dice que vaya a esta web, a norton.com, arroba, set, tal, 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 y pone esta clave para que funcione el producto. Este papelito se lo guardáis como queráis, se lo guardáis así o con una tapa o con algo, va a la caja, lo paga, se lo lleva a casa y sigue estas instrucciones. Y este señor se lleva un producto legal y se lo lleva al instante. Porque en el fondo, si os ponéis a pensar, que todos lo sabréis ya, cuando compramos una caja, ¿qué hay dentro de la caja? No hay un CD, no hay nada, no hay un SD, hay esto. Es un sitio que lo pone más bonito, en colores, como queráis, con más figuritas o con menos figuritas, pero al final lo único que le dice, vaya usted a esta web y este es su código. Pues es lo que le estáis entregando a ese cliente. Así de sencillo, de verdad. Aquí hay un ejemplo que ha realizado Norton, que fue el primero realmente, que empezó a generar estas monibox, es unas cajitas, que te damos un kit sin montar, hay que hacer un poco de mecano, lo ponéis en la tienda, yo no sé, al lado de la caja registradora o al lado de los PCs, para crear atracción o curiosidad en vuestros clientes. El cliente ve esta cosita, le pregunta al comercial, ¿qué es esto? Pues mira, esto es un Norton Antimirus que te puedes llevar ahora, si te interesa, con este PC o con este portátil que te estás preguntando. Y os lo podéis, el siguiente paso es entrar en esa web que os he dicho, personalizada, cada cliente tiene una con su password absolutamente cerrada y por tanto con todas las seguridades más que necesarias y absolutamente seguras para que funcione. ¿De acuerdo? Nada de esto tiene coste, es decir, estas cartulinas, el Norton lo tenemos y Norton, a través de nuestros las integraríamos gratis, lo mismo que las de Microsoft que habéis visto antes. Que sepáis que tenéis un contacto que es carmiongarcia.net.es o llamáis a la división de software como siempre y que os explicamos cualquier detallito que queráis tener. Aquí explica paso a paso dentro de esa cartulina que os hemos enviado antes, aquí hay una explicación en donde está todo esto y lo explica en bonito todos los pasos que hay que seguir. Paso uno el carrito, el dos ir al ordenador, facturar y saludarse, etc. Un poco está el paso a paso que ahora demostraremos en una pequeña demo. Este es el kit Microsoft donde hay diferentes productos, creo que son dos, el Office Hogar y el Office 365, creo que tenemos los dos, sí, Office 365 y el Hogar y Empresa. Y aquí tenéis el Norton, que creo que hay tres usuarios, ¿no? Norton, cinco usuarios y un usuario. ¿Sí? No, dime lo mismo. Uno, cinco y diez. Ah, uno, cinco y diez. Uy, qué rata. Pues uno y cinco y diez. Es decir, que aquí tenéis combinaciones de varios Nortons para atraer un poco la atención del usuario final y que os lo ponque. Pero, insisto, insisto, aunque no tengáis esta cartulina, es igual. Si por lo que fuera se os acabaran, yo lo que haría es que cada cliente que la use vaya a la casa, luego la devolvéis vosotros otra vez aquí, así no se os acaban nunca. Pero si se os acabaste por lo que fuera, porque la gente se las lleva, o alguno cree que se las roba llevándose esto debajo del brazo, ha robado algo, no roba nada porque aquí no hay ningún código ni nada. O sea, el señor se lleva una cartulina a casa sin valor alguno. Por tanto, otro tema importante para las tiendas, la seguridad del producto. Esto, si alguien se lo lleva, si no ha pasado previamente por la web y hacemos todo lo que vamos a hacer luego, esto tiene valor alguno. Por tanto, listo, más bien es tonto porque se va a llevar una cartulina para casa sin valor alguno. Por tanto, el proceso es este, coger la cartulina y llevarla. Si no hay cartulina, pues es igual, vais a la web y decís, ¿quieres el Norto de este? ¿O quieres este otro? ¿O quieres este software? ¿O quieres este juego? ¿O quieres esto? SpletyClive imprimir al instante qué web ha de entrar, con qué código ha de activar su producto. ¿De acuerdo? Hasta aquí un poco la teoría y ahora vamos a la práctica, que creo que será lo más interesante. Importante, luego abriremos un ratito para ruegos y preguntas y poder aclarar cualquier cosa. A ver, ui, había salido de aquí. ¿Sí? Está aquí, pues no, no había entrado. ¿Por qué no he entrado? Perdón, pensaba que lo tenía abierto y como su un poco, no sé. ¿Veis? Aquí tenéis la opción de entrar en User, que es para que un usuario final pudiera estar ahí, podíais poner PCs por ahí en formato en User y que el usuario final jugara con la pantalla de un ordenador y ir a los productos aquí online que hay. Lo normal, o otra acción, es que lo normal es que vosotros como resellers entréis aquí con vuestro código, vuestro password. Esta es la URL, esto es lo que os enviaríamos, con un código diferente y un código de entrar diferente para cada uno, por tanto que ninguno pueda entrar en la de otro. Y simplemente con esta URL, un código y una clave, un login, un usuario y una contraseña que os enviaríamos desde nuestro departamento, pues empezáis a funcionar. ¿Y cómo funciona esto? Pues iniciamos sesión y aquí, esto es real, esto es lo que veríais ahora, si un cliente viene, dice, viene con la cancionina de Norton, pues cogeríais y dices, ¿a usted quiere este? Picaríais aquí y la compraríais. Y luego lo haremos, ¿eh? Haremos toda la fase. ¿Pero qué tiene este portal? Pues como veis, tiene más productos, ¿no? Tiene de todo, bueno, todo tiene productos. Tiene juegos, tiene filmática, tiene adobes, tiene, en fin, hay diferentes fabricantes, ¿no? Pero se permite personalizar esta web. Esto es lo más interesante. Aquí, donde pone cliente prueba, vosotros podréis poner vuestro logo. Aquí podéis colgar con un tamaño determinado cualquier banner, anunciando lo que os interesa a vuestros comerciales, o diciendo el señor comercial, recuerda a la del cliente, no sé, podéis poner lo que queráis. Y aquí también. Es decir, es personalizable y, por tanto, el usuario final, si tenéis un ojo a esto, pues aquí podrá ver vuestro nombre, o lo que vosotros hayáis decidido poner en los sitios que permite cambiar la estructura de la pantalla, nuestro programa o solución kiosco. Luego aquí, ¿qué permite aquí? Pues aquí tenéis atención al cliente, que esto luego, si acaso lo veremos, pero tenemos la parte de configuración. ¿Qué podéis configurar? Pues un poco los colores y la forma, veis, tema por defecto, el tema 1, el tema 2, y si le dais guardar tema, pues lo cambiaría, ¿no? ¿Ves? Pues aquí habría uno. Luego, bueno, habla de las cabeceras, como la que veis light, si oscura, se permite cambiar un poquito el formato de esta web. Luego, ¿qué otras cosas te permite cambiar o añadir? Pues añadir o quitar banners. ¿Habéis visto aquel de la derecha y de la izquierda? Pues aquí podéis poner con estos tamaños lo que vosotros deseéis. ¿Qué más podéis cambiar aquí? Podéis crear notificaciones. Este punto es importante, este punto es importante, crear una nueva notificación, pues significa que aquí podéis poner un título. Y esto es clave, porque ese usuario final, podéis poner aquí lo que queráis, usuario final Antonio Pérez, e-mail, el que sea, podéis poner un e-mail, guardarlo aquí, y que os salte una notificación de aquí un año para recordarle a este usuario final que tenía este e-mail que tiene que renovar su Norton, pues porque está solto, porque está en la versión 2017 y ha salido la 2019. Pues esto es clave. Y aquí se permite, como veis, poner desde qué fecha hasta qué fecha puede estar esta notificación activada, pues. Y aquí un año la ponéis durante una semana que se active que al usuario final, Antonio Ruiz, renovar su Norton. Por tanto, el tema de notificaciones es bastante interesante. Y luego, en Store Settings, pues aquí son datos vuestros que podéis guardar. Entonces, ¿qué es lo más importante para la gestión del producto? Aquí el responsable de la tienda o el responsable que vosotros... Veis que aquí tengo notificaciones, ¿no?, activadas, que cuando cambias de ciertas pantallas, te aparecen. ¿Aquí qué podéis cambiar? Pues aquí podéis cambiar nada más y nada menos que si trabajáis con euros, otra cosa. Aquí es fácil, trabajáis con euros, no hay problema. ¿Pero qué podéis cambiar? Pues podéis cambiar el margen. Aquí, aunque no se ve, está trabajando con los márgenes que tenéis con nosotros. Por tanto, tú puedes, sobre el margen que te vendo, cargarle un precio, un tanto por ciento, vender un 10% o un 20% más caro de lo que yo te vendo, cuando digo yo este data, o sobre el precio de venta que te interesa a ti en general. Puedes cambiar las dos opciones. Y entonces aquí le pones, ¿cuánto? Pues aquí estamos diciendo que los productos que van a venderse a través de este sistema, estos softwares que tenemos aquí por descarga electrónica, queremos ganarnos un 20% de margen. El VAT, el VAT traducido, evidentemente, es el IVA, es del 21%, ¿correcto? Y, por tanto, se puede cambiar a vuestro gusto. Ahora os voy a dar un detalle también interesante que se puede cambiar. Si os fijáis, aquí los precios están en, no sé, los hemos puesto, esto es un 20, se supone, o no sé cuánto, debería ser un 20, sobre un precio de compra cerrado, que es lo que tenéis, ¿no? Pues, si aquí pone 65,92, aquí pone 57,68, aquí pone 41,19, pues, como veis, lo que os quería enseñar es que esto también se puede cambiar. Yo puedo ir a Configuración, decir InStore Settings, como estábamos antes, ¿no era InStore Settings? No, era, me he equivocado, era en Product Settings. Uy, qué más pasa. Aquí estamos aquí. Aquí, como veis, pone Enable Header, nos faltan traducir algunas cosas porque no sé por qué, pero falsa. Pero, en cualquier caso, aquí puedes fijar decimales. Es decir, puedes decir, oye, no, a mí me interesa poner los productos a todo, 0,99, ¿no? Precio, lo típico de los grandes retailers, 0,99. Si yo le digo actualizar, aquí me dice actualizado correctamente, teóricamente, si me voy a la pantalla anterior, donde están los productos, si es que va, si está aquí pensando, sí, aquí está. Uy, se me está acabando la batería, ¿no? Mira, aquí aparece el 99, que os decía. Es otra ventaja que tiene esta solución InStore Detectata, ¿no? En Product Settings, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues podemos poner, hacer settings de productos, ¿no? ¿Y qué quiere hacer settings de productos? Por ejemplo, aquí pone Disabled. Pues puedo decir que aparezca este producto en la web o que no aparezca en la web aquellos productos que me interesan porque no tenéis por qué vender todo lo que nosotros tenemos. Decidís qué productos ponéis en la web o, mejor dicho, a la venta. Aquí podéis decir qué margen podéis activar o desactivar diferentes a los márgenes globales. Es decir, en general todo al 20, pero bueno, resulta que en Norton queremos ganar un 22. Pues aquí un 25, pues ponemos un 25. En fin, hay todo de opciones que os encantados de ayudaros a configurarlas y que las podáis cambiar a vuestro gusto. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición para hacerlo. Y luego, ¿las categorías qué quiere decir? Pues las categorías quiere decir que qué me interesa que aparezca arriba porque son los puntos más lentos que vuestros comerciales suelen vender. Pues mira, aquí hemos puesto el Antivirus, por eso sale Norton al principio. Si pusiera soluciones de Office, aquí un 1, pues aparecerían en la cabecera del portal. Esto así de sencillo e incluso por subcategorías. Como veis ahí, Antivirus, Firewalls, Antispans, en fin, los podéis organizar como queráis para facilidad de acceso y por tanto no perder ni un minuto en encontrar el producto con el cual está viniendo vuestro cliente con la cartulina o con la idea de que era un Norton o de lo tal, ¿no? O soluciontas. Aquí veis todas las soluciones. Entonces, ¿cómo se compra? Pues muy sencillo. Le das aquí y como cualquier cesta, producto de compra o cesta, puedes comparar productos. Hay un, no sé si os habéis fijado antes, aquí podéis comparar productos. Este logocito que pone aquí como una fecha contra otra fecha, puedes comparar este con este. Y aquí le dices comparar y si el comercial no lo tiene todo en la cabeza porque es imposible que lo tenga todo en la cabeza, el usuario final le pregunta, oye, ¿pero qué diferencia hay entre este y este? Pues yo no lo sé, pero aquí, mira, ya está. Por ejemplo, que uno es de cinco usuarios y otro es de uno. Ya está, ya tenéis. Este es para más también y este no estoy seguro, creo que también, pero no estoy seguro. En fin, hay un pequeño resumen para hacerlo. Si dijéramos, no, yo quiero este de aquí, pues le diría a comprar ahora. Aquí estaban los de las unidades, os hemos dicho que mejor poner una. Ponéis confirmar pedido y aquí ponéis la referencia a tu cliente. Pones un mail o lo que sea, ¿no? Un texto, ¿no? Entonces, usuario, pues aquí seríais vosotros. Pues pondrías vuestro código. Y en mi caso sería, bueno, vuestro login, ¿no? Y aquí pondría mi contraseña, que no lo voy a hacer porque no lo voy a comprar. ¿Y qué ocurriría? Que al instante, cuando dé confirmar pedido, ahora le hará un error. Bueno, porque no he seguido adelante. Y al instante os aparecería esto de aquí. Como os he dicho antes, no sé dónde está, no sé dónde está, no sé si lo encuentro. Aquí. ¿Estaba aquí? 16. Os aparecería esto. Esto de aquí. Esto de aquí. Informática. Sabía vuestro nombre. Que es un producto de Simante. Que el precio que lo habéis vendido. Aquí no sé si he elegido el mismo, pero el precio que hubiera salido. Ese papelito se lo entregáis. Y luego lo va a pagar la caja. Y se va con el producto debajo del brazo, literalmente hablando. Es así la solución que os hemos explicado. No tiene mucho más secreto, más que, bueno, algunos detallitos y poco más. Hasta el final de marzo, que sepáis que tenemos una promoción con Norton del 40% de descuento. No son de los fabricantes que, por defecto, se pueden ganar entre el 20 y el 25% contra el PwP recomendado que suele poner Norton. Pero bueno, ahora hay una promoción del 40. Por mi parte, nada más. Yo os te diría que si tenéis alguna duda, pues nos las preguntéis ahora. O simplemente a software.techdata.es nos enviéis un email. O a Carmen García, como os he puesto antes. Aquí vamos a poner su email. ¿Dónde lo había puesto? Aquí. ¿Dónde estaba el de Carmen? Aquí. No recuerdo dónde lo he puesto. Por aquí. Antes o después. A ver, parece ser que hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que más o menos lo haya explicado. Y en cualquier caso, tenéis nuestros teléfonos para poner. Una pregunta. Dice José. Dice, en caso de que el cliente se instale el software, Office o Norton se ha quedado allí. Al año, ¿el profesor se va a renuevar al cliente final haciendo el bypass? No. Evidentemente, como tendrá que entrar en la web del fabricante y tendrá que registrarse, este y todos los fabricantes tienen los datos de ese usuario final. Pero esto es tan sencillo, como decías, adelantaros a la situación. Los PPPs que aparecen en las botas de los fabricantes son más caros que el vuestro. Por tanto, si un mes antes de que le caduque este producto o se le quede obsoleto, tendríais que recordárselo. El bypass os lo pueden hacer si Microsoft le decide enviar un email. Y ya, ya, esa es la misma historia de siempre. Bueno, pero es que esto siempre ha existido, ¿eh? Como te dices, no ha cambiado nada. Pero aquí hay herramientas para evitar que nadie haga un bypass. Es decir, tú puedes tener estructurado este software, recordar un mes antes que el cliente ya ha salido una nueva versión, después de un año, y ahí le tienes para lo que quieras. Es decir, que te renueve, mira, este es el precio que te ofrezco para la nueva versión, y como lo va a ver más barato que la web de Microsoft, pues se lo puedes vender. O la web de Norton. Es decir, vosotros tenéis vuestro margen para poder competir. Por supuesto que sí. Le regalamos el cliente al fabricante. Es que siempre lo hacéis, siempre que se venden un software, los datos del usuario final los tiene. Es que no ha cambiado. Es decir, igual que con la caja, que tienes la caja, igual que sin caja, lo único que aquí no vas a perder ni una venta por no tener stock. Pero todo lo demás, todos los miedos, siguen igual. Siguen igual. Simplemente hay que adelantarte, ser un poco más listo, hacer un seguimiento a tu cliente, mimarlo y que te compre a mí. A nosotros nos pasa lo mismo, evidentemente. Estamos igual que tú. No es que esté defendiendo algo que me interesa defender. No, no. Estas son las reglas del juego. Pero tenéis herramientas para hacerlo. Y el cliente, que no es tonto, se va a mediamar. Sí, sí, se va a mediamar y en mediamar va al año siguiente. Y como mediamar no lo persiga, también le da el salto a mediamar. Por tanto, ahí depende de cómo sigáis a vuestros clientes. No hay otra. Dice, el cliente que va a la tienda es porque prefiere comprar en persona. Siempre, bueno, sí, muchas de las veces es así. Pero competencia tenemos todos. José, desgraciadamente todos tenemos. Ok. Y cuando Microsoft regala un mes gratis y renova automáticamente, ahí, pues aquí habría que levantar el dedo. Aquí habría que levantar el dedo. Porque realmente este producto, si hay esas opciones, tendríamos que protestar a Microsoft. Yo creo que no lo hacen ni a menudo, pero si lo hiciera, pues sí, José, tiene que hacer. ¿Alguien más pregunta? Devolución por error. Antonio pregunta, ¿devolución por error? Sí. Devolución por error. Hombre, vamos a ver. La devolución por error hay varias opciones de gestionarlo. Mira, si tú imprimes, el cliente justo te compra un producto y al instante dice, no, que no lo quiero, o me equivocaba, en vez de un Norton he comprado un Macassi, imaginemos el caso. Hombre, yo te diría que si vendes de los dos vendors, pues guardes este papelito y al siguiente que venda de Macassi le entregas ese papel. Pensar que esto es como la caja, ¿eh? En el fondo, en el momento que tú imprimes, es como si coges la casita, le quitas el plástico y la sirves. Hay que ir con cuidado con todo, ¿eh? Con todo. Luego, en el documento que se ha puesto, sí, 60 días, porque esto es Norton que da esa garantía, ¿sí? O sea, si el cliente final no lo quiere, Norton se encarga de esa devolución, ¿sí? ¿Qué más? ¿Por qué no lo puedo regalar yo? Bueno, José, no lo sé, esto depende de las campañas que haga el fabricante. Oye, pues, si esto te ocurre, yo te diría que, si quieres, José, nos envías a nosotros y diré, yo le envié hace un año a un cliente esta solución de Microsoft y ahora veo que en el portal de Microsoft le están informando que si renueva con ellos tiene un mes gratis. Lo hablamos y vemos qué podemos hacer. Y vemos qué podemos hacer. Correcto. Siento eso, pero no siempre. Hay un truco también, si no me equivoco, la cadencia de renubar, ¿cuál es? Es decir, oye, el producto que ha comprado este cliente, tú estás hablando de Office 365, José. No sé exactamente de qué hablas. O hablamos de una licencia perpetua o hablamos de una licencia de Office 365 que es anual. Si hablamos de una licencia de Office 365 que es anual, hay un mes donde el cliente puede estar trabajando, por tanto, sería el treceavo mes, y el treceavo mes menos un día activar la nueva, ya le ha regalado los gratis. Este es el truco. Es decir, si lo compras el 1 de enero, el Office 365 el día 31 de diciembre no se queda sin servicio. Si no me equivoco, creo que no me equivoco, tienes un mes para que ese usuario final pueda seguir trabajando. Por tanto, el 29 de enero, le vendes la nueva versión de Office y a trabajar. ¿No has usado? Veo. No, no, es que no le sale el aviso que caduca. No, no, los Office 365 en formato caja o en formato open es uno que proactivamente ha de ir y decir que ha de renovar. Por eso os digo que con esta herramienta tú tienes que ponerle 31 de diciembre a Petito Pérez le caduca su versión, decirle que para el mes gratis el 29 le facturo el nuevo y ya está. Bueno, ¿de cuál hablamos, José? ¿De qué portal hablamos? ¿Del Office 365 en portal caja o el del Office 365 en formato csp open? Si hablamos de Office 365 open estamos hablando de otra cosa. Ah, personal y hogar y estudiante. Este no, no, no lo he visto. No lo he visto. Si quieres luego, José, pregunta por carmengancias por no poner otra pantalla. carmen.garcia.techdata.com que me traje el teléfono y os lo, y te intento ayudar, ¿vale? Más preguntas. En el documento, no, la pregunta ya ha salido la misma. Bueno, creo que estamos fuera de tiempo. Ah, no, otra pregunta más. Sí, otra pregunta, dice. Antonio pregunta, a mí me da, me ha dado el caso de pedir una licencia de Office 2016, licencia perfecta, correcto, en la modalidad SD e intentar devolverla sin instalar al día siguiente y me la han rechazado. Sí, 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 porque si tú has visto las claves, sí, hablas de Microsoft, en el otro que he dicho de Norton, sí que te permite la devolución, Microsoft no. No, esto es la diferencia, Antonio. En Office, si has visto la clave, es decir, por tanto, ya la has activado, no hay tutí allí. No te la dejan cambiar. No sé si te he respondido. Quizás no, no es lo que te hubiera gustado escuchar, pero en Microsoft no. Vale, se puede devolver, según fabricante, según productos. Antes decía que no estaba activada. Bueno, el que no estaba activada, si la está comprada a través de nosotros, si no está activada, es decir, nosotros vemos si tú has visto la clave. Por tanto, si no la has visto, en formato de descarga electrónica se llama Activate Here, no sé si la conoces, Antonio. A través de descarga en nuestra web normal, que tarda unos minutos, no como este que es instantáneo, si nosotros somos capaces de saber si tú has visualizado la clave o no. No activada, visualizadas, que son dos conceptos diferentes. Visualizadas es el predio a activada. Cualquiera de las dos inhabilita una devolución. Existo, cualquiera de las dos inhabilita una devolución. Pues parece que no hay más preguntas. No sé si lo he aclarado así. Gracias, Antonio, por... Bueno, pues me he explicado. En fin, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Haremos alguna más. Pero sobre todo, yo os lo... O usted diría, simplemente, llamar ahora mismo, os tomamos notas, os enviamos el link mañana o pasado, lo veis y lo usáis sin ningún compromiso, sin ningún coste, sin nada de nada. Pero es que de verdad, es que es enviaros ese link y funcionar. Solo tenéis que tener InTouch. Los usuarios, los usuarios, los usuarios, que utilizáis InTouch en nuestra web transaccional normal, donde compráis los PCs o lo que sea, a través de esa web se puede hacer un arte activado con eso, se entra, ya os explicaremos cómo. Pero vamos, siendo usuarios de InTouch, no hay ningún problema para usar esto. Ah, dice, sí, por favor, envíame el link. Ningún problema, Antonio, os enviamos el link. A los demás, aunque no me lo estáis diciendo por aquí, enviar un mail a carmen.garcia.com. Les enviamos un link, solicitando el link, os lo enviamos, tardaremos un día, tres o dos máximo, porque hay que generarlos para cada uno en especial, y a partir de ahí a trabajar, cualquier duda nos llamáis y os explicamos las dudas y cómo funciona y cómo ponerlo en marcha, si es que alguno tiene dudas. Muchísimas gracias, repito a todos, por vuestro tiempo y por vuestra atención. No hay prisa, dice, pero sí, enviamos el link. De acuerdo, os lo haremos llegar, no lo dudéis, no lo dudéis. Por vuestro interés, como dicen en los aeropuertos, por vuestro interés os lo haremos llegar. Gracias y hasta el próximo, Buenidad. Un saludo a todos.